Hola, este video corresponde a la clase de inglés número 16 de la licenciatura en enfermería de la sede de Neuquén, que será dada en forma sincrónica al estar todas las docentes afectadas a unas jornadas obligatorias de nuestro departamento de la Facultad de Lenguas, con asistencia y participación obligatoria en las jornadas y que se superponen los horarios con las clases. Bien, en primer lugar les vamos a hacer un resumen de los temas que van a entrar en el parcial, de los temas vistos hasta ahora, y luego les vamos a mostrar, explicar la actividad que tienen que hacer la cual estará presentada en un PDF con una parte también que será la respuesta para que ustedes se corrijan. De todas maneras, la vamos a revisar en la próxima clase y hacer más práctica en la próxima clase la semana que viene, pero les dejamos este material para que ustedes puedan también analizar en qué difiere el análisis de ustedes con el que nosotros presentamos, puedan ir estudiando y que traigan casos o dudas o consultas concretas para la semana que viene. Bien, vamos a comenzar con un, bueno, acá están los temas que van a aparecer en el parcial, van a ser los conectores, comparación, algo muy simple sobre la comparación, simplemente reconocerlo y aplicarla, la estructura de la frase verbal y los tiempos verbales. Bien, vamos a repasar estos temas. Entonces, por un lado, tenemos acá distintos casos de conectores que ustedes tendrán que estudiar este vocabulario, es muy importante que ustedes lo comprendan, cuál es el rol de estas palabras que actúan de nexos entre oraciones o párrafos y que me van a determinar la función por la que están presentes. Este vocabulario, este punto que trabajamos en inglés, también es importante que lo tengan en cuenta para su escritura en castellano, ya que de esta manera podrán presentar o revisar si el texto que están escribiendo es coherente, es cohesivo. Entonces, bueno, tenemos algunas palabras, que acá tenemos solamente algunos ejemplos, que actúan de nexos de adición, es decir, que van a agregar información. En castellano se pueden traducir y, además, asimismo. Otras que son de excepción. Presten atención acá a la palabra but, porque no siempre es de excepción, solamente cuando se traduce excepto. Entonces, supongamos un caso donde uno presenta ciertas situaciones, corresponden a tal diagnóstico, but, excepto, tal caso. En otras veces, el but se traduce pero, ¿sí? Y en el caso de adición, cuando tenemos not only, but also, sería no solo, sino también. Entonces, no es que las palabras tienen una sola traducción, sino, de acuerdo a la función que estén cumpliendo en el texto, es que corresponde una determinada traducción. En cuanto a la explicación, estas frases sirven para, por ejemplo, explicar un concepto, una idea. Después de que se presenta la idea, puede aparecer esta abreviatura, IE, que se traduce es decir. O sea, que voy a decir la misma idea, pero con otras palabras para que quede más claro. Los de ejemplificación, como dice, la misma palabra lo dice, es una manera de presentar ejemplos o de ilustrar un tema. Puede ser EG, such as, for example. EG sería, por ejemplo, igual que for example, such as puede traducirse tal o tales como. De alternativa o elección. Cuando tengo algo para elegir o se presentan distintas situaciones, entonces va a ser ya sea esto o lo otro, either o, o simplemente o. En el caso de contraste o concesión, por ahí están un poco emparentadas estas dos, la que dice contraste y la que dice concesión. Generalmente se presenta una afirmación y para resaltar la idea que yo quiero contrastar, va a estar antecedida por, por ejemplo, por la palabra pero. O sea, algo que siempre sucede, pero en determinado caso o sin embargo se observa. ¿Sí? Lo mismo que yet. Y el although, though, sería aunque se presente, o sea, sería el caso inverso. Aunque parezca que es simple, generalmente pasa tal cosa. O a pesar de, pero podemos redondearlas a todas como contraste. En el caso del efecto causa, el nexo va a estar en el medio, o sea, va a estar adelante de la causa. O sea, yo tengo un efecto y después voy a decir cuál es la causa. Porque pasa tal cosa. Debido, debido, because of, owing to, o due to, también debido a tal situación. Secuencia es cuando presentamos un orden. First or thirdly sería primero o en primer lugar o en primera instancia. Then, luego. Y todos estos que están relacionados. Resumen, generalmente aparece al final de una sección o de un texto que en donde se especifican las ideas principales. In short, to sum up, sería en resumen. Bueno, o en pocas palabras. Luego tenemos consecuencia-causa. Acá está o causa-efecto, perdón. O sea, acá tengo el de consecuencia, o sea, por lo tanto. O si no, si tengo primero la causa, después voy a tener cuál es la consecuencia. Por lo cual, o así, y ahí va a estar la consecuencia. Sería así, por lo tanto. Propósito. Toda esta frase, in short, to, se traduce para. ¿Sí? El propósito. ¿Para qué? Y condición sería sí, que las dos se traducen sí sin acento. Si pasa tal situación. Bien. Luego tenemos, teníamos una actividad que hicimos la clase pasada, yo le había dicho que les iba a dejar este video con la explicación, en la que tenían que traducir las oraciones, pero aparte de trabajar con los conectores, empezábamos a ver, analizar las frases verbales, porque era la introducción de los tiempos verbales. Entonces, ya habíamos visto esto, lo que está marcado de azul es la que ilustra el caso de ahí. De todas maneras, hay otras frases subrayadas o resaltadas que tienen otra misión. En un caso de adición, por ejemplo, in addition, se traduce además, ¿sí? Y lo que íbamos a ver acá, por ejemplo, es que la frase verbal en la instalación es el verbo reflects, que es una frase verbal simple en presente. Luego tenemos la traducción. Acá están las distintas frases verbales, la segunda dijimos que también es un verbo principal, rated, está en pasado. Cuando yo tengo un verbo con una S o es igual a infinitivo, va a estar en presente, y si termina en ED o corresponde a la segunda columna de los verbos irregulares, va a estar en pasado. Estos son los dos casos de frases verbales simples. Cuando la frase es, bueno, otra tenemos acá, occurs, que está corrido, justamente el círculo, el óvalo, también tiene una S, es una frase verbal simple formada por un verbo principal. En cambio, acá tenemos una frase verbal con tres verbos. En este caso tenemos un modal, un auxiliar y un principal, can be relived, y para fijarnos en qué tiempo está, el primero me va a decir el tiempo de la frase verbal. Como can es puede en presente, la frase verbal está en presente. Y como conector, hay dos conectores, pero el que se refiere a la explicación es la abreviatura IE. El otro, although, dijimos que era de concesión o de contraste. Luego tenemos las traducciones de las distintas oraciones, que las van a ir corrigiendo, y en todo caso, si hay alguna diferencia, les pedimos por favor que consulten, ya sea por medio de las consultas virtuales, por las presenciales, en la clase, o a través de Facebook o Pedco. Y así trabajamos con los otros ejemplos. En este primer ejemplo tenemos sachas, que es de ejemplificación, tales como, y ahí los enumera, matrimonio, amistad. Y acá tenemos more successful, algo, este es un punto que también vamos a ver acá, que successful es un adjetivo largo, por lo tanto, en la comparación, se usa adelante la palabra más. Entonces sería more, más satisfactorio, más exitoso, perdón. Si hubiese sido un adjetivo corto, se lo hubiese agregado R. Luego nos vamos a detener en ese punto. El verbo acá es simple, está en pasado, y el otro verbo, are, es también simple, está en presente. En el punto E tenemos una frase verbal, que está compuesta por was y found, y después el infinitivo, ¿sí? Esto sería el, como el primer verbo está en pasado, está en pasado. Y el conector de alternativa o elección es either or, que se puede traducir ya sea, o, o simplemente no se lee either y se lee solo or. En cuanto a los conectores de contraste, tenemos, bueno, acá tenemos la frase verbal, que es can occur, en el medio tiene un adverbio, ¿sí? Como can está en presente, la frase verbal está en presente, y tenemos un verbo modal y un verbo principal. Also es un conector de adición, pero en este caso que estamos viendo por contraste es nevertheless, que sería sin embargo. Acá tenemos ahora las traducciones, que después las van a corregir, y pasamos a los otros ejemplos. Although, que es de concesión, que se traduce aunque, y acá tenemos una frase verbal formada por un verbo auxiliar y un principal, como el primer verbo está en presente, la frase verbal está en presente. El segundo verbo experience es una frase verbal simple, que es igual a el infinitivo, por lo tanto está en presente. Y remains, que tiene una S, está, la S es marca del presente, de tercera persona del singular. En el otro ejemplo, el de conectores de consecuencia, tenemos perceived, termina en ED, es un verbo regular que está en pasado, tenemos word, que es el verbo irregular del verbo to be, que está también en pasado. Luego tenemos la abreviatura S, la S que es de is, que es de presente. Tenemos was, que es de pasado, el del verbo to be, irregular, y el conector es thus, que sería así, de este modo, en consecuencia. En el caso de los conectores de causa, tenemos are y relate, son dos verbos simples, frase verbal es simple, es verbo principal, los dos en presente, y el conector es because, o sea, me va a plantear la causa, porque, y luego sigue la causa. Tenemos acá, the most important, es el caso de superlativo, de adjetivos largos, por eso se pone la palabra most adelante. Si most estuviese adelante de un sustantivo, no se traduciría el más importante, sino la mayoría. Por ejemplo, hubiese estado most children, hubiese sido la mayoría de los niños. En el otro ejemplo, bueno, tenemos también el verbo occur, que también está en presente. En el ejemplo de propósito, tenemos are, un verbo principal, en presente, del verbo to be, y del conector, es in order to, que toda esa frase se traduce para. Luego tenemos acá las traducciones de las oraciones. Después tenemos los casos de secuencia, firstly, en primer lugar, secondly, en segundo lugar, finally, por último. Tenemos more time, en este caso, more no está delante de un adjetivo largo, sino delante de su sustantivo, entonces se refiere a la cantidad, más tiempo. Sería irregular. So, en este caso sería de consecuencia, pero no es lo que estamos viendo acá, sino los que están en azul son los de secuencia. El verbo, el primer verbo que tenemos es is, que es una frase verbal simple, en presente. Luego tenemos will help, que es una frase verbal compuesta. El will indica futuro, por lo tanto, la frase verbal will help está en futuro. Luego tenemos can be, que está en presente, pero porque el primer verbo está en presente. En el caso de will help y can be, tenemos verbo modal más verbo principal. Luego tenemos is, simple, que está en presente. Gives, que lleva una s, por lo tanto está en presente. Can work, es modal más principal, en presente. En el caso de resumen, in brief, en resumen, tenemos has, cuando está como verbo principal, se traduce tiene, ¿sí? Y también tenemos, a ver, acá en el conectores de condición, tenemos are cloning, auxiliar y principal. En este caso, el primer verbo está en presente, por lo tanto, la frase verbal está en presente. También tenemos, en este, en el ejemplo de resumen, tenemos besides, que es un conector de adición, además, sería, y en el de conector de condición, tenemos el comparativo de adjetivos largos, more, adelante del adjetivo, sería más creativo. Bien, la frase verbal, will have to, sería, tendrá que, porque cuando el have le sigue el to, es como deber, como obligación, y como está en futuro, va a ser, tendrá que, porque empieza con el will. El will hace que, will no se traduce, pero el verbo que inmediatamente lo sigue, se lea en futuro. Y acá están las traducciones de los ejemplos. Bien, con respecto a la comparación, veremos, nos centraremos, el cuadernillo es mucho más extensa, pero ahora, a la hora de, de analizar para el parcial, nos vamos a concentrar. Si es comparativo, superlativo, y si es un caso irregular. De comparativo, superlativo. Entonces, en cuanto a los comparativos de más, bueno, los de menos siempre van con less, el comparativo, y list, el superlativo. Pero en el caso de más, hay una diferencia entre adjetivos cortos y largos. Cuando los adjetivos o adverbios son cortos, para decir más, no se agrega la palabra more adelante, sino que al adjetivo, por ejemplo, en este caso, higher, sería el adjetivo high, alto, se le agrega r y se lee más alto. Short es corto, entonces shorter sería más corto. Solo se agrega more, solo van a ver more adelante de adjetivos largos. Cuando es comparativo, como es el caso acá, more dangerous, más peligroso, o more efficient, más eficiente. Eso, el comparativo, se dice que es cuando se comparan dos cosas, dos personas, dos situaciones, dos lugares, ¿sí? Es uno más que el otro. El superlativo es cuando se compara a uno con la totalidad. En el caso de adjetivos y adverbios cortos, se le agrega est, o sea, se pone el sufijo est al adjetivo, entonces eso se va a leer el más alto, por ejemplo, de highest, el más alto de o el más alto en. De shorty sería el más corto, el más corto en o el más corto de. Cuando el adjetivo o el adverbio es largo, no se afecta el adjetivo, sino que adelante del adjetivo se agrega la palabra most. Ahí se le diría el más peligroso, the most dangerous, o the most efficient, el más eficiente. Hay algunos casos que no cumplen con esta regla, que quedan fuera de la regla, por eso nos llamamos irregulares. Esos casos son, por ejemplo, el adjetivo good o el adverbio well, que para decir mejor se dice better than, o sea, no se agrega er a good o a well, y el mejor, the best, ¿sí? No cumple con esta regla. O bady badly, que es worse than, es peor que, y the worst, el peor. O en el caso de more, por ejemplo, cuando no está seguido de un adjetivo porque se está refiriendo a la cantidad. O sea, esa comparación viene de cantidad, entonces el adjetivo base sería mucho. Acá hay mucho, acá hay mucho. Acá, y si vos lo vas a comparar, acá hay más. Y en el caso del superlativo, que se compara algo con la totalidad, sería la mayoría de. En el caso de poco, hay dos maneras de decir poco. Little es el que es irregular. Sería little, puede ser pequeño también, pero en el caso de que esté con el significado de poco, cuando yo quiero decir, compararlo, voy a decir menos que. Y si lo estoy haciendo en superlativo, el menos de o de que. En estos casos, en estos simples casos, son los que vamos a tener en cuenta, con los que les vamos a preguntar, cuando la gente que vaya a final, o aquellos que rindan el coloquio, si hay algo de comparación, a esto nos vamos a limitar. Y en el caso del parcial, lo van a tener que resolver. O sea, tal vez haya alguna pregunta, una breve pregunta, que lo puedan explicar, que puedan dar esta explicación, o traducir. Bien, en cuanto a los tiempos verbales, nosotros hasta ahora estábamos viendo la estructura de los verbos, si era un verbo auxiliar, si era modal, si era principal, si la frase era simple o compuesta. Pero ahora vamos a ver en qué, como los distintos tiempos verbales. Entonces, vamos a limitarnos al pasado, presente y futuro, y también a los tiempos condicionales, que empiezan con WUT. Dentro de estos tiempos, tenemos formas continuas, perfectas, perfectas simples y perfectas continuas. Y a esto lo llamamos aspectos. Hay algunas palabras, también algunos indicadores, que me pueden estar diciendo, dando información con respecto al tiempo, como puede ser ayer, yesterday, tomorrow, mañana de futuro, y currently, actualmente, de presente. Bien, hay otras palabras que también marcan el tiempo, que hemos visto el vocabulario acá, que es importante que esto lo revisen y lo anoten en su glosario. Los tiempos que nos vamos a centrar, va a ser el presente, es lo que pasa hoy o ahora, o siempre, cuando marco una regularidad, el futuro, que es lo que pasará mañana, el pasado, cuando me refiero al ayer, y el condicional, que es una situación hipotética, o sea, que terminaría en ía, en la traducción. Y en cada uno de estos casos vamos a tener simple, continuo, que termina en andoendo, perfecto, que sería con el haber, a, o había, o habrá, y el perfecto, continuo, que habrá estado haciendo algo. Bien, entonces, en el presente, como vimos la otra vez, tenemos acá verbos regulares, todos ejemplos, tenemos arriba la fórmula, ¿sí? ¿Cómo se forma el presente simple? Con el verbo igual al infinitivo, o con el infinitivo más SOS. ¿Cómo se forma el presente continuo? Con el verbo TO BE, en todas sus formas presentes, AM, IS, OR, más ING. ¿Cómo se forma el perfecto? Con HAS o HAVE, más el pasado participio, o HAS o HAVE, BEEN, más ING. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es un verbo regular, CHANGE es un verbo regular, y eso lo vamos a notar en el, recién en el presente perfecto, ¿sí? Porque acá, bueno, el presente se comporta de la misma manera, con S o sin S, el continuo también, o sea, primero va al verbo TO BE, está, o están, y esa terminación ING se lee andoendo, cambiando o creciendo, en cambio, en el presente perfecto, tenemos HAVE o HAS, que se lee and o a, ¿sí? Pero luego tenemos CHANGED, con ED, que es un verbo regular, que sería cambiado, en cambio GROW es un verbo irregular, por eso el pasado participio es GROWN, es crecido. Entonces, el HAVE o HAS, cuando está como verbo auxiliar, se lee, se traduce a ONE, cuando está como principal tiene, que hoy lo vimos en un ejemplo, y acá tenemos el presente perfecto continuo, a ONE estado así, cambiando, a ONE estado creciendo. En caso similar pasa con el pasado, lo único que, en el caso del pasado simple, cuando el verbo regular termina en ED, es una sola palabra, entonces sería CAMBIÓ, CAMBIARON, depende de qué venga hablando, cuando es irregular corresponde a la segunda columna de los verbos irregulares, el pasado de GROW, de CRECER, es CRECIÓ, es GROU. En el continuo, lo que está en pasado es el primer verbo, ¿sí? Siempre el primer verbo es el que me marca el tiempo. Entonces, en vez de ser estaba, ser estaba o estuvo. CHANGING es cambiando y GROWING es creciendo. Y en el caso de los perfectos, el que va a cambiar va a ser el primer verbo, que va a estar en pasado, que sería HABÍA. Había cambiado o había estado cambiando, había crecido, había estado creciendo. En el caso de WILL, en todas las formas, empieza con WILL, que no se traduce y hace que el verbo que inmediatamente le sigue esté en futuro. Entonces, si a WILL le sigue CHANGE, será CAMBIARÁ. Si a WILL le sigue GROW, será CRECERÁ. Si a WILL le sigue BE, será ESTARÁ CAMBIANDO, ese ANDO, ENDO, después el verbo TO BE, o ESTARÁ CRECIENDO. Si le sigue HAVE como verbo auxiliar, va a ser HABRÁ CAMBIADO, HABRÁ CRECIDO, o HABRÁ ESTADO CAMBIANDO. En el caso de PIN, que es SIDO o ESTADO, ESTADO CAMBIANDO, HABRÁ ESTADO CRECIENDO. En el caso del CONDICIONAL, también se usa este verbo MODAL, que indica CONDICIONAL, tan como se comporta como el WILL, no se traduce. Entonces, el verbo que inmediatamente le sigue, en vez de traducirse en futuro, se va a traducir en CONDICIONAL, que es la terminación IA. CAMBIARÍA. ESTARÍA CAMBIANDO. HABRÍA CAMBIADO. HABRÍA ESTADO CAMBIANDO. Luego tienen un cuestionario, que ya lo revisamos, y sobre este tipo de preguntas, estudienlas y las vamos a ver, y pueden aparecer en el parcial, porque hay algunas preguntitas, que tienen que ver con el análisis de las tablas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es de las formas del presente es igual al infinitivo o la tercera persona lleva S o S? Y es el presente simple. ¿Cuál de las formas del presente lleva HAB o HAS? Y el presente perfecto, que está como verbo auxiliar. AN o A. ¿Sí? Y en estos casos, ¿cómo se traduce? A o AN. ¿En cuáles de las formas del presente? Uno de los verbos termina con ING, que sería el último, sería en los que dice CONTINUO, PRESENTE CONTINUO o PRESENTE PERFECTO CONTINUO. ¿En cuáles de las formas del presente aparece un pasado participio como verbo principal? Sería en el presente perfecto, simple, ¿sí? HA CRECIDO, HA CAMBIADO. ONE. ¿En cuáles de las formas del presente se puede observar si el verbo es REGULAR o IRREGULAR? Y en ese caso, en el caso del perfecto, ¿sí? Porque el pasado participio regular, por ejemplo, en CAMBIAR es REGULAR, termina con ED, pero en GROW es IRREGULAR, entonces no se le agrega ED a GROW, sino que cambia a GROWN. ¿Cuál es de las formas del pasado? Hay que tener en cuenta para saber si el verbo es regular o irregular. Tanto el pasado simple, ¿sí? O sea, el verbo si no termina en ED, como en el caso de GROU, que es el pasado simple, como el perfecto, ¿sí? El HABIA CAMBIADO. ¿Cómo se reconocen los verbos REGULARES en pasado simple? Porque la regla dice que para formar el pasado se le debe agregar ED al infinitivo. Si no cumple con esta regla, es porque es irregular. ¿El verbo TO BE, ¿es el verbo TO BE un verbo regular? No, porque para formar el pasado no le agrego ED a B, sino que es WAS, WHERE, son otras palabras, ¿sí? ¿Es el verbo TO HAVE un verbo regular? Tampoco, porque no le agrego ED o DE a HAB para formar el pasado, sino que el pasado de HAB es HAT, que quiere decir TENÍA o HABIA, ¿sí? Si comparamos la forma de continuo de los verbos presente, pasado, futuro e incondicional, ¿qué es lo que va cambiando? ¿El auxiliar, el principal o ambos? No, el principal siempre queda con ING. Lo que va cambiando es el o los auxiliares o el modal, en el caso de Willowood. Si comparamos la forma del perfecto, simple y continuo de los verbos en presente, pasado, futuro y condicional, ¿qué es lo que cambia en cada caso? Y, bueno, siempre lo diferente va a ser el primer verbo, ¿sí? Porque si es en presente, va a ser HAS o HAB, si es en pasado, va a ser HAT, si es en futuro, va a ser WILL HAVE, y si es en condicional, WOULD HAVE, el verbo principal que estaría quedando de la misma manera. ¿Qué tienen en común el futuro y el condicional? Que empiezan con un verbo modal, que no se traduce, sino que afecta al verbo que le sigue inmediatamente. ¿En qué se diferencia el futuro del condicional? En la traducción, porque el futuro sería cambiará y el condicional sería cambiaría. Por ejemplo, crecerá y el condicional crecería. Bien, luego hicimos esta actividad la semana pasada, ¿sí? Acá están marcados los verbos y acá tienen la respuesta, ¿sí? Entonces, ahí vemos no solamente los tiempos verbales, ¿sí? De cada uno, sino cómo están formados. Y también, como ven, tenemos marcados algunos casos de comparación. Por ejemplo, comparación de adjetivo corto, greater, le agrego r, o el more, que es para adjetivos largos, o para cantidad. Bien, y como práctica, que les voy a dejar justamente para que trabajen y practiquen para este parcial, les doy una primera práctica, que tenemos este texto, esta parte del texto, y ustedes van a tener que, en primer lugar lo tienen en el PDF, van a tener que estos verbos que fueron extraídos del texto, vieron que están resaltados, van a tener que completar en qué tiempo están, ¿sí? Pueden ir a la oración para asegurarse mejor, o pueden, a simple vista, por su estructura, pero bueno, en el caso de cut, van a tener que ver en la oración, qué es lo que quiere decir, para ver si es una cosa u otra, ¿sí? Ya que cut, que es un verbo modal, puede ser tanto pasado como condicional. Ahora, el segundo punto de ese texto, extrajimos cinco oraciones, van a tener que ver dónde están las frases verbales acá, ¿sí? Y van a tener que decir qué tipos de verbos la componen, si es verbo principal, si es auxiliar, si es auxiliar y principal, si es modal, modal y principal, modal, auxiliar y principal. Y luego tienen tres preguntas, que es lo que yo les decía, que puede haber de todos, puede haber de tiempos, de conectores o de comparación. En este caso hay una traducción del título, ¿sí? El título es este, de impact, ¿sí? Toda una traducción de ese título se les pide. Luego se pide que analicen estos conectores y, por último, que expliquen este tipo de comparación. Eso sería la tarea que, aparte de tenerla acá, la tienen en PDF y tienen ahí también la respuesta. Espero haber sido clara y que, bueno, ojalá que se puedan reunir, trabajar en grupo y sacar provecho de este material. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.